Un nuevo aniego se presentó en la intersección de las calles Juanfánic y 7 de enero a dos cuadras del mercado modelo de Chiclayo. Esta caótica situación es motivo de comprensible molestia para todos los que transitan por esta zona. El cel, toda la plata se la lleva hermano, millonada se lleva el cel, pero mire, mire, todo ese poquillo. Pero los más perjudicados por ese desperfecto de las redes de alcantarillado son los comerciantes de las galerías ubicadas en este punto de la ciudad. Estamos hablando casi de mil comerciantes. Que se han perjudicado directamente. Que se han perjudicado, tenemos toda una semana, toda una semana, toda una semana con esta pestilencia, con estas aguas hervidas, que ya no sabemos ni qué hacer. Llamamos a estos sinvergüenzas de las autoridades de Excel y ni siquiera son dignos de venir a solucionarnos este problema. Los negocios se han paralizado por estos motivos. La gente no puede venir con sus carros porque se les malogra. Y el público no puede cruzar las aceras porque se están perjudicando, se están mojando. Por su parte, Excel ha comunicado que los colapsos de desagües producidos por el represamiento de las aguas residuales fueron ocasionados por el taponeo de colectores que ha ejecutado el consorcio Santa Rosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!